Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios